¡Suscríbete! Pues Diego fue un niño exprés empecé, nació el lunes dos de octubre a las tres cincuenta y seis de la tarde llegamos al hospital a las dos y media ya con contracciones de cinco, ¿Cómo? Y a las tres ¡Sí! ¡Mira qué exprés, de veras! Es como mi doctor me dice, no, bueno, como como pizza ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y cómo está? Muy bien, muy sano muy lindo, muy comelón este, pesó tres doscientos cuarenta, midió cincuenta centímetros salió de volada a la primera y pues, ¿Qué te puedo decir? Pues está muy hermoso Creo que se parece un poquito más a mí, porque los otros dos son Ortiz de Pinedo a todo lo que da Oye Entonces ya, entonces me tocaba un poquito a mí ¿Estuvo Pedro contigo? Sí, claro Bueno, sí que los tres partos han estado conmigo este, y aquí estuvo aquí estuvo al cien por ciento en las contracciones, me ayudaba a respirar porque sí, las contracciones estuvieron este, un poco fuertes, porque la anestesia no no sirvió mucho porque ya querían salir, pero pero estamos muy contentos toda la familia está muy contenta, Regina y Federico ya, ya lo conocieron y se emocionaron muchísimo y sí, bueno, en el hospital, ya es, hoy es mi último día hoy ya salgo y pues bueno, a regresar a la normalidad y a ver qué tal nos va en casa Ay, pues muy bien, Andreita Oye, Andre, ¿seguirás entonces te incorporas en un tiempo prudente otra vez a trabajar? porque ya estás en las filas de TV Azteca ahora trabajando No, pues yo ya ya estoy lista en quince días le puedo estar más que lista ¿Cuándo? En quince días Ya, en quince días ya quisiera ya tengo muchas ganas de trabajar Ay, qué bárbara Este, aquí en diciembre ya nos dice que regresa a la familia de diez aquí en México entonces, este, pues ya a trabajar me encanta ser mamá pero también me gusta mucho trabajar Oye, y siempre te pregunto ¿Para cuándo el otro? Porque tienes dos hermanos Le estábamos comentando que a lo mejor ya vas para los doce No, 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 no la verdad, este siempre digo que Dios escoge a esas mujeres una es mi mamá y además que mi mamá con todo respeto, madre si me estás escuchando ¿Estás loca? Te amo Pero aquí, ahora sí que ya cerramos ya con tres es buen número En total somos cinco de familia Pero ya, así nos quedamos Estamos muy contentos Ya tengo a mi princesa y a mis dos chamacos del monstruo Ay, qué bueno Pues muchas felicidades, Andreita Que te vaya muy bien Muchas gracias, Maxi Muchas gracias Igualmente les mando un beso Felicidades, Andrea Igualmente, Tazka Adiós Que te vaya muy bien Bye Es Andrea Torre Felicidades Tiene a Diego ya en sus brazos Qué bueno Adiós Com Gracias por ver el video.